Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario y también les doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se suman a este su espacio, su canal de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco. Y como pueden apreciar les tengo por aquí el unboxing que corresponde a la campaña 18 de Arabella, así es como luce el folletito pues del cual estuve ingresando algunas cosas, no fueron muchas, como ven la caja pues es de regular tamaño y también fuera de ella me entregaron esta jarra con unos vasos, que vendría siendo la oferta que aparece en este lado, donde nos menciona que se la podían llevar solamente que se adquiriera un producto de la página 246 a 271 en el precio de 60 pesos y si no pues en el precio de que es sin promoción en 120 pesos. Y también pues vamos a abrir ahorita lo que es la caja, esta jarra es de 4 litros y trae así estos vasitos en colores que son de capacidad de 400 mililitros, pero pues no la puedo abrir hermosuras porque pues es un encarito que me hicieron. Y la caja pues vamos a abrirla, miren como tiene bastante silicón, por aquí se llega a apreciar como se le escurrió verdad lo que es el silicón para la hora de pegarla, yo creo, yo quiero pensar que es silicón, no sé si sea algún otro tipo de pegamento y pues ya saben que esto siempre da un poquito de trabajo y siempre las abro súper chuecas, pero aquí junto con ustedes y ya ahorita vamos a ver qué es lo que nos llegó en esta ocasión, espero que no me cambien cosas, espero que no esté tan bien me falten y pues miren, ay, aquí se alcanzó a pegar esto, híjoles, híjoles, miren, se pegó, qué onda, se pegó esto, se hizo un desastre, miren, wow, se pegó la bolsita aquí y esto pues ya se maltrató, que es la hoja del surtido, chales, esto se, me salió lo chilango, miren, híjoles, aquí ya, bueno, vamos a sacar la bolsita por acá, para ahorita ver qué onda, pero así es como vienen las cosas, miren esto, esto se quedó, se vino pegado y, qué es, que ya ni me acuerdo, ah, es el vestido, es un vestido onyx, híjoles, a ver si me lo quieren porque se ve la tela súper, súper delgadita, la verdad es que no se vea cómo estaba en el catálogo, pero pues ya, a ver qué tal, y por ahí les voy a estar dejando la imagen de cómo es que venía en el catálogo hermosuras, también viene este flyercito, esta hojita donde nos dice, estimada dama Marabela, en tu caja de pedido campaña 18-2021, recibe automáticamente el nuevo exfoliante facial de la línea Carbon Black, en su presentación original de 30 gramos, a un fantástico precio de 40 pesos, ya que pues estará costando en 60 pesos en la campaña de lanzamiento, que es la 20, y pues este producto no es comisionable, y pues supuestamente, pues ahí nos, al revenderlo es donde obtenemos nuestra comisión, nuestra parte, y aquí, a ver, vamos a ver qué es hermosura, es una máquina de coser manual, es una mini maquinita, por ahí les voy a estar este, dejando la imagen, cómo es que viene en el catálogo, porque pues este, también es un encargo, ya después veré si me compro yo una para mostrárselas, y también una lima Mega Jumbo, miren, esta está súper grandota, viene en el color amarillito, no recuerdo si así es como venía en el catálogo, o la cambiaron, y también viene la fragancia de B1, que es la de, para caballero, que es la que viene en forma como de, de trofeo, miren, así, que está súper bonita, esta también me la encargaron, y pues por aquí la voy a poner, ahorita la guardo en su cajita, y a ver aquí qué es, vamos a ver dónde nos dice, esta es una alcancía, es una cajita fuerte de plástico, que es para los pequeñitos, o para los grandes, para que ahorren dinero, y de estas me estuvieron encargando dos, de igual manera les voy a estar dejando la imagen, hermosuras, de cómo es que lucía en el catálogo, y la crema de dragón, la crema dragón, que es de efecto caliente, es un gel corporal, es buenísimo, la verdad es que esta es para mí, esta, ay, no saben qué maravilla es, ya por ahí tengo la reseñita de ella, para que si gustan ir y checarla, y pues ya se me estaba terminando, y estaba en promoción en 100 pesos, y dije, no, ahorita es cuando me la encargo, y también me estuvieron solicitando muchos parchecitos, de estos de, que son para los ojos, ya que estaban en oferta, y pues si me estuvieron encargando varios, miren, fueron varios, varios, no recuerdo, pero fueron como 12, 12 parchecitos, algo así, por ahí les voy a estar dejando el número, de cuántos fueron, y también pues, y miren, viene apachurrado, ahora no sé por qué, pero me enviaron tres catálogos, me enviaron tres catálogos de Arabella, siempre me mandan dos, y en esta ocasión me enviaron tres, y también viene esta, este recipiente que es como chilero, o que es multiusos, que también está muy bonito, este ya lo vi por ahí, en un unboxing de, o en una reseñita, no sé si era el de mi amiga Sarai, este de Arabella, o era uno de Fuller, ya no recuerdo, pero en Sarai Unboxing y más, ahí este tiene la reseñita, de este chilero, y también, esto que es, que es, es un boxer de control ligero, con encaje nude, por ahí les voy a estar dejando también la imagen, de cómo es que venía en el catálogo, ya que también, pues, fue una cosita que me encargaron, y no puedo abrirla, porque si no, pues, ya después se va a ver así como si, ya lo hubiera usado, ya lo hubiera, este, violado el sello aquí, de, como de garantía, pero, pues, estos no tienen garantía, porque, pues, por ser ropa íntima, ¿verdad? este, pues, por cuestión de higiene, pues, no hay devolución, y también una crema, que es la de, con calcio de coral, que también de esta ya les tengo reseñita ahí en el canal, les voy a estar dejando el link, y, pues, aquí está, miren, el exfoliante facial, una miniaturita de 30 gramos, en 40 pesos, y, pues, ya veré si me lo dejo, o lo, o lo, ahora sí, como les, que me hagan el ajuste, si lo regreso, y también la fragancia de Chocolop, para Dama, que esta huele riquísimo, riquísimo, y, pues, esta me la estuvieron, este, encargando una amiga, y, miren, esta viene así, también ya hay reseñita de ella en el canal, por si gustan ir y checarla, el folleto de atractivas oportunidades, que ya saben que enseguida se los comparto, y también el flyer de invitadas, este jueguito de un cepillito, y un peine para bebé, que viene en este color verdecito, que también me estuvieron solicitando, y, pues, este solamente así nos menciona, que es un peine y cepillo para bebé, viene en un color verde, como limoncito, y, también, 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 este lápiz, que es de Natural Pro Beauty, es el lápiz delineador para cejas, de Carbon Black, y este, no recuerdo qué tono café era, es el tono expreso, y, un lápiz delineador, de la colección de almendras dulces, y este es un color amarillito, pero no recuerdo exactamente el tono, ese, no se le alcanza a ver, pero por ahí les voy a estar dejando el nombre, está súper bonito, miren, es un color amarillito, y, también, pues, la nueva fragancia de Arabella Luna Sweet, que, esta viene en un color, como rosita, miren, trae aquí como un, un papelito aquí, este, como de este plastiquito, como protector, como si fuera tipo foamy, y, pues, esta ya la estaremos abriendo, en el próximo video de Abriendo Perfumes, para, este, darles la primera impresión de esta fragancia, aunque ya he visto que por ahí, creo que ya tienen hasta reseña de ella, y yo apenas estaré percibiendo, el aroma de hermosuras, porque, pues, ya saben, mi zona siempre es de las últimas, y, por aquí vamos a ver, los esmaltes que llegaron, que son estos dos, miren, este es el de Jalea Real, que es el tono, a ver si alcanza, Viten, que viene así, estos me los encargaron hermosuras, y también el de Arabella Especial, reparador nutritivo para uñas de 6 en 1, y pues, así fue todo mi pedido, fueron poquitas cosas, pero se las quería compartir, espero que les haya gustado el videito, no olviden dejarme su pulgarcito arriba, su comentario, y pues, nos vemos hasta la próxima, se me cuidan, bye, 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 bye,